En primer lugar, sobre la incidencia del Fuero Federal, cuando llegamos en diciembre de dos mil dieciocho, se cometían nueve mil delitos del Fuero Federal, en febrero se registran treinta y tres por ciento menos y sigue la tendencia a la baja. Estamos en niveles más bajos de los que se tenían en febrero del dos mil quince. Aquí, en febrero, tuvimos reducciones en la mayoría de los delitos federales. Aquí quiero hacer una pausa, señor presidente, para decirle al pueblo de México y decirle a los medios de comunicación que tenemos una tendencia sostenida a la baja en los últimos nueve meses en donde el homicidio doloso disminuye veintiséis punto cuatro por ciento. Esta es la cifra más baja de los últimos cinco años. En los últimos cinco años se tiene esta tendencia, insisto, en que la Estrategia Nacional de Seguridad funciona, es la correcta y así se está pacificando al país. En relación con los febreros anteriores, de los años anteriores, vemos que febrero de dos mil dieciocho tenía un promedio de ochenta y siete antes de su llegada a esta gestión. En febrero del dos mil diecinueve, este era el promedio diario, febrero de dos mil veinte, febrero de dos mil veintiuno, y ahora tenemos esta baja consistente en los homicidios, en lo que representa una reducción de catorce punto dos menos con febrero de dos mil veintiuno, dieciocho punto cinco con febrero del dos mil veintiuno y el comparativo de febrero de dos mil diecinueve es de diecinueve punto ocho y siete punto seis menos homicidios dolosos con los febreros anteriores.